Hemos puesto gran énfasis en la capacitación de nuestro capital humano, especialmente de nuestros jóvenes, para garantizar su acceso al mercado de trabajo. El Infotet ha ampliado su oferta académica de 591 opciones de curso que tenía en 2012 a más de 1.000 en 2019. Durante estos años, Infotet ha ofrecido más de 283.000 cursos y desplegado 53 talleres móviles en todo el país. Estamos hablando de más de 5 millones de certificados de formación técnica entregados. Solo en 2019 se entregaron más de 816.000 certificados. Comparémoslo con los 305.000 que fueron entregados en el 2011. Casi hemos triplicado la formación técnico-profesional, que es un espacio de articulación crucial entre la educación, el trabajo y el desarrollo con igualdad. Gracias. 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 Gracias.